Hola, mi nombre es Carlos Lozano Asencio. Soy vuestro profesor de la asignatura Historia del Periodismo que vamos a compartir durante el segundo cuatrimestre de este año. ¿Por qué la historia del periodismo es un conocimiento fundamental para la formación de los periodistas? Si adoptamos una visión crítica del pasado y comprendemos mejor cómo éste afecta a nuestro presente y a nuestro futuro, vamos por el buen camino. Para entender el periodismo que se hace hoy en día, no está de más saber desde cuándo y cómo se hacían las diferentes prácticas de la comunicación social. En este sentido, para saber cómo nos comunicamos hoy y cómo podríamos mejorar el periodismo de nuestros días, es obligado saber cómo se comunicaban antes y qué recursos tecnológicos y científicos estaban disponibles socialmente según las distintas épocas históricas. Es muy cierto lo que afirma el reflan de que no hay nada nuevo bajo el sol. Os sorprenderéis al ver que hay formas comunicativas que surgieron en los orígenes de nuestra civilización y que aún hoy nos acompañan. Y no solo eso, sino que aún se mantienen en nuestras prácticas habituales de comunicación. Y lo hacen con mucho vigor. Tal es el caso, por ejemplo, de la oralidad. ¿Cuándo surgió históricamente la práctica social del periodismo? Hay que tener en cuenta el hecho de que el periodismo comenzó siendo un oficio marginal hasta llegar a convertirse en un pujante sector económico de las sociedades modernas. Esta evolución es fundamental para reconsiderar a la comunicación en general y a la actividad periodística en particular como motores del progreso social. Y en esta línea de trabajo, tomar mucho más en serio el papel que tienen los periodistas en la actualidad. En este punto hay mucho que decir. Pero lo importante no son las fechas ni grandes acontecimientos que suelen aparecer en los relatos históricos, sino entender cómo, con qué y para qué se comunican las sociedades. ¿En qué se diferencian los periodistas de los historiadores? Pues a simple vista parece que no tienen nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, ambos son relatores del acontecer que con el tiempo se especializan y se diferencian claramente. Ningún periodista que se precie minusvalora las fuentes históricas y ningún historiador serio menosprecia las fuentes periodísticas. Bueno, no os voy a contar aquí el temario que aparece en la guía docente, pero sí os puedo asegurar que vamos a hacer un viaje a través del tiempo, desde que protagonizamos las primeras interacciones comunicativas holofrásicas hasta las prácticas actuales de comunicación en las que el periodismo y los periodistas tienen mucho que ver. A pesar de ser una asignatura teórica, hay mucha práctica. Mi lema es, no hay mejor práctica que saber echar mano de una buena teoría. Os decía, hay cuatro lecturas obligatorias. El principal objetivo de cada una es hacer una breve reseña, unos dos folios, en la que se expone el contenido de la lectura y su vinculación con la temática histórica abordada en la asignatura. También hay cuatro tareas, a saber, fotografía de la historia, crónica del día que nací, documento familiar más antiguo y un ejercicio de contrapropaganda. Cada una se explica con claridad en el campus virtual. Y un trabajo final que consiste en hacer una historia de vida, biografía, sobre un destacado periodista, español o no, que haya ya muerto. En su momento publicaré una lista con diferentes nombres como posibles candidatos, aunque en este caso sería preferible conocer vuestras propuestas. Bueno, espero que estas palabras sirvan para fijar, aterrizar, centrar los contenidos de la asignatura y ojalá también hayan servido para motivar vuestro interés por este campo que nada más meter la cabeza veréis que os llamará la atención.